Volveré junto a ti Repitiendo gestos y palabras que perdimos Volveré junto a ti como cuando me fui Tú dime si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo Un largo camino, si aún eres tú Si ahora soy yo, como una canción sincera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar Oh no No, no, tú dime solo si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo Un largo camino, si aún eres tú Si ahora soy yo, aquellas canciones tuyas no estás Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar Oh no Oh no Oh no Al respirar al aire limpio de tranquilidad Y no sentirme siempre frágil como ayer No, 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 tú dime solo si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo Un largo camino, un largo camino, un largo camino Dime si ahora eres tú, si ahora soy yo Aquellas canciones tuyas no estás, aquellas canciones tuyas no estás Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar Oh no Oh no Oh no Tú dime solo si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo Un largo camino, dime si ahora eres tú, si ahora soy yo Aquellas canciones tuyas no estás, aquellas canciones tuyas no estás Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar Oh no ¡Gracias! 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 Gracias.